Estoy loco porque vuelvas Si vuelves a mi, te voy a querer Lo que nunca te había dado, tal vez te lo daré Todavía estoy pensando en el bien que tú te fuiste Ya no sé lo que me hiciste, es que casi me vuelvo loco Y hasta reviento por poco, por el mal que un día te hice, te hice Si vuelves a mi, te voy a querer Lo que nunca te había dado, tal vez te lo daré Si vuelves a mi, te voy a querer Lo que nunca te había dado, tal vez te lo daré Por eso es que yo te pido, que me escuches un momento Y si en verdad me conoces, verás mi arrepentimiento Te pido vuelve conmigo, nena Para sentirme contento Si vuelves a mi, juro que esta vez Lo que nunca te había dado, tal vez te lo daré Si vuelves a mi, te voy a querer Si vuelves a mi, te voy a querer Lo que nunca te había dado, tal vez te lo daré Es que anoche tuve un sueño, y sé que vuelves conmigo Pero eras un hombre cambiado, tal vez te lo daré Pero eras un hombre cambiado y totalmente arrepentido Te voy a dar lo que nunca Lo que nunca había tenido Si vuelves a mi, te voy a querer Siempre como una princesa, tal vez te trataré Si vuelves a mi, te voy a querer Lo que nunca te había dado, tal vez te lo daré Si vuelves a mi, te voy a querer Vas a pensar que estas en las nubes Por todito, por todito lo que haré Si vuelves a mi, si vuelves, te voy a querer Los errores del pasado, esta vez negrita linda Yo los enmendaré Si vuelves a mi, si vuelves a mi Te voy a querer Para que tu no te vayas y que no me dejes solo Esta vez yo cumpliré Oye Pedro Conga, dile que esta vez no le fallaré Si vuelves a mi, te voy a querer Si vuelves a mi, te voy a querer Para saber que soy un hombre nuevo y totalmente diferente A este que fui ayer Si vuelves a mi, es lo que quiero Te voy a querer Lleno de amor, pasión y de ternura Y que confíes en mi Porque no te fallaré Si vuelves a mi, te voy a querer Si vuelves a mi, te voy a querer Si vuelves a mi, te voy a querer Si vuelves a mi, mi, te daré lo que tú quieras Si vuelves a mi, te voy a querer Si vuelves a mi, te voy a querer Música